Se van a conocer los valores de las entradas para la fiesta de la Vendimia del próximo 2018. De esta manera entonces ya empezamos a prever cuánto vamos a tener que gastar si vamos a querer ir la primera noche, si vamos a querer alguna repetición y también dependiendo por supuesto de a qué sector vamos a querer ir para poder disfrutar de este espectáculo máximo que tenemos todos los mendocinos y que también vienen muchos a nivel internacional. Decimos que hay un aumento de entre el 9 y el 14% aproximadamente en los precios de entrada en comparación con el año pasado. Malbec, que es el sector más caro, ha aumentado en el último tiempo, en los últimos años más o menos de a 50 pesos por mes, una cosa así. 50 pesos, 40 pesos es lo que ha ido aumentando con el paso del tiempo. Edición tras edición. Edición tras edición, más o menos del 2015 si lo medimos hasta ahora. Vamos a repasar en las siguientes placas cuál es el precio de las entradas sector por sector para que vayan teniendo en cuenta. Bueno, la primera noche, como decíamos, el sector más caro, el que uno supone tiene mejor vista o el que por lo menos todos queremos acceder, 400 pesos. Tempranillo, 320. Cabernet, 125. Yardonet y Bonarda, 110. Y recordamos que Torrontés es gratuito, no se comercializa porque es el sector del teatro griego que está destinado a aquellas personas que son discapacitados. Bueno, accesibles los precios, ¿no? Yo creo que sí. Yo estimo que sí. Son precios accesibles y tenemos en cuenta lo que sale de ir a ver cualquier tipo de espectáculo hoy en día. Bueno, estos entonces son los precios. Pero también están las repeticiones. Siempre sabemos, un poco más económicas, un poco más accesibles para la gente. Bueno, allí entonces tenemos que en la segunda y tercera noche, en Malbec sale 300 pesos. Tempranillo sale 240. Cabernet, 125. Yardonet y Bonarda sale 80 pesos. Torrontés, como lo decíamos entonces, no se comercializa. Estos son los precios oficiales. Los dio a conocer la Secretaría de Cultura en el día de ayer. Ya saben todos aquellos. Entonces, empecemos a sacar numeritos, empecemos a ver quién va a ir a hacer la famosa cola para poder comprar las entradas. A lo mejor se hagan por internet. Bueno, todos estos aspectos, por supuesto, se van a ir dando a conocer con el paso del tiempo. Lo cierto es que ya los precios están seguros y están claros. Y no, no.